Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Pando una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero ver el futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás, ven a danzar, futuro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX